Listo, dijo que sí, lo pidió y se fueron. Ahí lo tenés en la primera carrera. Vamos a regalar un aplauso a estos grises. Están aprendiendo también y es necesario que nosotros lo apoyemos. Claro que sí, para seguir hay un futuro tremendo. Hay grisitos que ya vienen corriendo en otros festivales y en la casa también practican, pero es necesario que nosotros lo apoyemos. Ahí está el Lautaro Reynoso, Lauti Leiva. Es el chico que va por la huella número 2. Vamos a esperar que dice el jurado de la huella número 2. No, no más, dijo que largue. Sí, señor, salió parejo. Acá lo tenés hasta la final de Ulises. Vamos a regalar el aplauso porque había poquito, pero sí viene a demostrar. Y antes bien manejando un lado al otro. No entraron a apurar. Ahí están los de Boina, son Lauti y está el Agustín Córdoba. Lauti Leiva, gente. Vamos a regalar el aplauso. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para ellos dos. Para ellos a los menores. Son sin importancia y ganen que en tierra. Esas son las cosas que tenemos que fomentar. De agradecer, de aplaudir, de apoyar. Porque con ellos, en eso está el futuro. Yo ya lo viví. ¿Cuántos años? No estoy viejo todavía, creo yo. Rostro nomás estoy vivo, este, avejentado. Pero la verdad que uno es el legado que puede dejar. Nada, simplemente decirles a estos Ulises, sigan creciendo. Sigan en este maravilloso camino que se apuntará a las tradiciones. La prueba de rienda es parte de nuestro. Es el amor por el caballo, el cariño, el cuidarlo, el mantenerlo. En estar todos los días en contacto con el caballo. Así que felicitaciones a los tres, a los tres y a seguir adelante. Seguramente en un ratito los voy a volver a ver.